Por razones que tenían que ver más con lo personal y la salud, Beba se le complicaba venir hasta generar las ceras. Eso en algún momento esperábamos, por eso fuimos dilatando. Esto estaba pensado para marzo, para abril, hasta que llegamos a la conclusión que era mejor, siendo que Beba no podía venir, trasladarnos nosotros para la ciudad de Mar de Plata. Y bueno, así lo hicimos el día domingo, nos fuimos el sábado en realidad, hasta la tarde. Hicimos noche Mar de Plata junto con una delegación de amigos de ella, y el domingo la acompañamos en una jornada que comenzó temprano, a las 12, y bueno, ya a las 4 de la tarde emprendimos el regreso. Se hizo en el centro de jubilados Peralta Ramos, ellos tienen un grupo que se llama el Fórum Mar de Plata, que bueno, como lo hacen habitualmente los centros de jubilados, se juntan para compartir buenos momentos y tener ahí distintos talleres. Y Beba es parte de ese grupo, que lo quiere mucho, que la estima, y que bueno, cuando se enteraron que íbamos para allá a brindarle un homenaje, facilitaron el espacio, hubo una convocatoria de casi de 120 personas. También invitamos a Roy y a María Eugenia, que estaban allá, Maru fue alumna de ella, así que compartieron con nosotros la jornada. Y bueno, fue muy emotivo, por cierto, la vi una beba espléndida, tanto en su aspecto, en su ánimo, como también desde el punto de vista instrumental, porque tocó el himno, la marcha de San Lorenzo, luego, bueno, tocó algunas canciones con un artista de Mar de Plata, no recuerdo el nombre, pero que hace canciones muy lindas, por cierto, y bueno, nos regalaron un par de canciones a nosotros. La idea es seguir con lo que se planificó en su momento, que son tres homenajes anuales, entendemos que si son más puede desvirtuarse, y entendemos que realmente son muchos los herencias que son merecedores de esta distinción. Y lo que pretendemos siempre es que ponerlos de vuelta en la mirada de una comunidad, que a veces por el ritmo en que vivimos, por la forma en que nos manejamos a diario, nos vamos olvidando de estas personas que han aportado tanto a nuestra cultura, a nuestra comunidad, como lo han sido todas las personas homenajeadas. Y es un mimo al alma, es un regalo que tiene que ver con la devolución afectuosa que toda una comunidad hace a quien tiene la suerte de ser distinguido.